Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es martes y nos toca meditar juntos. El día de hoy nuestra meditación es también una respuesta a una pregunta que me han hecho muchas veces. Me han planteado el qué pasa con la envidia, cómo podemos mantener nuestra energía un poco protegida, qué tanto es real que los pensamientos, las intenciones de los otros se nos mezclan y a veces nos pueden lastimar, bloquear o influenciar en la realidad. Pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la envidia, cómo podemos prevenirla, pero sobre todo les voy a enseñar una meditación para subir la frecuencia de vibración y cuando estemos en campos así hostiles, medio raros, no resonar con eso para poder mantenernos enfocados, fluidos y felices en el objetivo de aquello que nosotros queremos alcanzar. Me parece precioso que sea martes, que la gente esté conectada, todos listos, muy juiciosos, brocafans de Puebla, siempre cuéntenme desde dónde están, saludos desde Las Vegas en Estados Unidos, padrísimo desde Puebla, me encanta, buenas noches a todos, buenas noches, qué rico, qué rico saludarnos, qué rico encontrarnos, qué rico meditar el día de hoy todos juntitos. Vamos a Querétaro, tan bonito, Oaxaca, uy qué precioso es mi México, Texas, lindísimo, me da mucho mucho gusto. Naranjitas Consuelo, también de regreso para ti, desde Massachusetts, bueno, desde Toluca, bueno, qué lindo de verdad, desde Dallas, San Diego, ya tenemos, ya está, la próxima semana prometo, la próxima semana les mandamos el calendario, ya tenemos confirmada fecha en Texas, ya tenemos confirmada fecha en California, estamos por ajustar la fecha de Miami, la fecha de Madrid y Ciudad de México, pero el próximo semestre vamos a darle con todo, me encanta, me encanta de verdad. Bueno, vamos a empezar hablando, definiendo cómo funciona o qué es lo que ocurre con la envidia, qué podemos denominar que es la envidia a nivel energético y espiritual. Es real que los pensamientos y las emociones que nosotros generamos producen una vibración, eso es real. Si tú produces una vibración de cariño, de amor, de dulzura, esa vibración de dulzura, por ejemplo, lo que siempre he dicho y que me parece muy importante para que las mamás lo tengan siempre muy presente, la oración o la petición de una madre, el anhelo, las bendiciones de una madre son súper potenciadoras. O sea, si tú eres una mamá y tú pides por tu hijo, ten la certeza que a nivel energético lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás deseando, influye. Que si tú eres una abuelita y entonces rezas para que a tu nieto o a tu hijo le vaya bien, eso realmente influye, o sea, el poder de la oración, el poder de las bendiciones, el poder de la buena intención, eso influye. También, y tenemos que ser coherentes, si estoy diciendo que la vibración bonita influye positivamente, pues también hay vibraciones que no son tan bonitas. La envidia, más allá del juicio, al emocional, porque viene, para mí la envidia la tiene la gente frustrada, porque la gente que estamos haciendo cosas bonitas, no tenemos tiempo de estar envidiosos de nadie más, estamos muy ocupados con lo nuestro. Pero es real que algunas personas, al ver que te va bien o al ver que estás contento, tenemos una idea muy común en donde suponemos que la envidia viene solo por los bienes materiales, y no es cierto. Hay gente que siente, ah, ¿por qué tiene una familia linda? ¿O por qué se lleva muy bien con su pareja? ¿O por qué es una persona tan sonriente? O sea, por la sonrisa, ¿cómo? Pues sí, hay gente malvibrosa de por qué sonríe y yo, ¿no? Eso es envidia. Y esa energía vibra, esa energía tiene una frecuencia y esa energía influye. No quiero decir que es determinante, no quiero decir que la envidia es lo que te hace que te vaya bien o que te vaya mal. No, yo siempre he creído que lo que determina que te vaya bien y te vaya mal es tu capacidad de trabajo, tu disciplina, tu constancia, el amor que sientes en tu corazón, y por supuesto, y esto lo voy a defender hasta el final, la frecuencia de vibración en la que piensas y en la que tú actúas. Entonces, la envidia es como si estuviera emitiéndose unos hilitos, unas tiritas. Esos hilitos, imagínense como una liga, esos hilitos se van flotando y cuando es muy dirigida, sobre todo envidias que son muy constantes, por ejemplo, de todos los días un compañero de trabajo en la oficina te ve y te tira la mala onda, o todos los días un vecino te ve y te tira la mala onda. Esas envidias que son muy constantes van generando que estas especies como de hilitos, que son vibraciones, que son pulsaciones, se vayan acumulando y llega un momento en el que si tu aura, y hoy lo vamos a entender, está receptiva, está abierta, empieza a sentirse atrapado, empieza a conectarse con todos esos hilitos, con esas liguitas. De tal manera que cuando tú te mueves, en lugar de moverte ligero, en lugar de moverte así como muy fluido, en lugar de sentir que todo se resbala, que todo va bien, sientes un poco de resistencia. Es como, hijo, me cuesta un poquito más de trabajo llegar, me cuesta un poquito más de trabajo lograr. Me van siguiendo con esto, pulgarcitos arriba para que lo podamos entender bien, ¿no? Entonces, es bien importante, bien importante que sepamos que no es determinante, pero se influye. Y que si nosotros pensamos en la contraparte de las envidias, que son las bendiciones, la buena vibra, el cariño de la gente, las cosas lindas, eso es como si te pusieran aceite para que entonces cuando tú quieres ir en la vida, ¡zum! Fluyas como gordita en tu hogán, así ¡zum! Que todo te salga muy bonito. Y cuando nosotros estamos en esas frecuencias o están emitiendo unas frecuencias bajitas, frecuencias de resentimiento, frecuencias de envidia, nos van haciendo como más difícil el avance. Quiero aclarar lo muy importante. La envidia no es solamente un pensamiento de ¡ay, qué mal me cae! La envidia es cuando hay una focalización. Cuando verdaderamente alguien te ve pasar y es ¡ay, por qué este cabezón tiene ese coche! O chihuahuas, ¿por qué esa chava está tan flaquita? O ¡ay, por qué estos niños son tan únicos! Se envidió a esa mamá que tiene a sus niños que se cortan bien. Eso va a generar muchas pulsaciones, muchos hilitos que se van a ir conjuntando en el aura. Pero, y aquí viene la parte bonita. Para que la envidia se pegue, se vaya como atascando en ti y te vaya limitando un poquito, te estorbe un poquito, ¿eh? Tampoco es una cosa que quede barbaridad, que yo por la envidia... No, 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 no se me tiren ni se me azoten ni se me mal viaje, no. No, la envidia limita y tú vas haciendo un ejercicio de trabajo con ella. Entonces, si tú eres una persona que vibras en esa frecuencia, una frecuencia baja, si eres una persona enojona, ¡ojo! Si eres una persona negativa, negativosa, del verbo negativar, así de esta gente que está todo leve, el malo y el negrito en el arroz y por eso te dije, y las cosas son horribles, esa gente vibra abajo. Y la envidia tiene una resonancia, tiene una vibración bajita. Entonces, quiero que te imagines que tú vives en un edificio. Ese edificio es el edificio de las vibraciones. Si tú estás en la planta baja, estás en el sótano del edificio porque eres negativo, porque eres rencoroso, porque eres envidioso. Si tú estás en la envidia, pues la envidia que se emite para ti va a pegar. Porque está en la misma frecuencia. Entonces, si a ti tú vives en la planta baja, la envidia está en la planta baja, tú abres tu puerta, ¡pum! la envidia pasa. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros, y esto es algo muy importante, cuando nosotros vibramos un poquito más alto? Si tú vivas en el segundo piso, o en el tercer piso, o en el cuarto piso. Bueno, pues que aunque la envidia esté en la planta baja, tú realmente no vives ahí. Entonces, pueden estar echando la envidia con todas ganas y con toda la intención, y tú estás unos pisos arriba, unos pisos arriba en la frecuencia de vibración, y en la frecuencia de vibración alta. La envidia no cabe, no puede pasar, no magnetiza. Les voy a decir una información que es muy útil, hay que tomarla con cautela, con conciencia. Ya saben que a mí me encanta la gente reflexiva. ¡Felicidades, Mari! Que cumpleaños hoy. También le mando felicidades a Ingrid Coronado, que cumpleaños hoy, que me encanta, mañana voy a estar en el programa. Es muy importante que nosotros estemos conscientes que las enfermedades, algunos virus y bacterias, que es bien importante, algunos virus y bacterias vibran en una frecuencia. Cuando la gente está vibrando en una frecuencia muy alta, esos virus y bacterias no pegan, no pasan. Pero cuando la gente se baja de frecuencia, cuando la gente, vuelvo al punto, está enojada, está triste, está depresiva, esos virus y bacterias resuenan y te puedes enfermar. Por eso yo sostengo, estoy claramente convencido, que las personas que están muy enamoradas, que la gente que está haciendo el subidón de la vida, de la felicidad, de la dicha, extasiado, de placer, no se enferma tanto, porque su frecuencia de vibración se eleva. La alegría alegra, la disciplina, el amor alegra y sube la vibración, la gratitud sube la vibración, la confianza sube la vibración. ¿Qué baja la vibración? Pues el enojo, la queja, la crítica, la culpa, cuidado. ¿Es que me siento culpable? Bajas vibración, bajas pisos, bajas pisos, bajas pisos. Entonces, tenemos que entender primero, regla de oro. Si tú quieres que las cosas, las malas vibras, no te peguen, vibra alto, aprende a vibrar alto. ¿Y cómo vibra alto, Fer? Bueno, ten pensamientos enfocados en agradecer. Deja que tus emociones sean emociones más tendientes a la gratitud, el amor, el bienestar. Bendice. Tú acostúmbrate a decir, quiero que a todos les vaya bien. Si tú eres un vendedor y abres tu puesto, acostúmbrate. En lugar de, ay, que venda yo más que el otro. No, eso no, eso no funciona. Al contrario, yo quiero vender muchísimo y que a todos los compañeros del mercado les vaya bien. Quiero vender muchísimo y que a todos los que están, les vaya bien. Y esto van a decirme, Fer, pero es que la competencia, es que no hay competencia. El universo tiene cosas buenas para todos. Entonces, si a mí me va bien y le va bien alguien frente, pues que le vaya bien alguien frente. No tengo problema. Yo pido por mi bien y pido por el bien de los demás. Acostúmbrate a, en lugar de tener este pensamiento de escasez, de para que un bueno, hay un bueno, me lo quiero ganar yo, el buen galán, le tengo que echar mal la vibra a la otra para que ya no lo gané. Eso está mal. La otra va a encontrar, o el otro va a encontrar su buena pareja y tú tu buena pareja. Primera, primera parte importante. Acostúmbrate a vibrar alto. Hay prácticas para vibrar alto. De hecho, hicimos un reto que lo pueden ver en YouTube que se llama Ser Positivo. Y entonces ahí es cómo podemos vibrar alto. Con prácticas muy sencillas. Con empezar el día diciendo, venga, vamos con toda la buena actitud. Con ser agradecidos, con ser enfocados, con tener un sistema mental que sea un sistema mental positivo, que sea un sistema mental dirigido, que sea un sistema mental placente. Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, es, primera regla, si tú vibras alto, la envidia te hace los mandados. Así, tal cual. La envidia te hace, pasa por allá, pasa por acá, y tú estás en otro nivel de vibración. Cuando tú, y ahí está la trampa, cuando tú te pones así de medio envidioso, se te sale la mala vibra, la serpiente que llevas dentro empieza a generar su veneno, cuidado, tin, 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 porque entonces bajas tu vibración, y al bajar tu vibración, y ojo, al bajar tu vibración, te vuelves vulnerable a estas energías como el envidia. Bueno, vamos a suponer que tú eres una buena persona, pero te despistaste, se te bajó la vibración y tienes envidia. O, que eso pasa, que vas a un entorno, a un campo, como le llamo yo, a una oficina, que estás haciendo una licitación, que estás en un espacio físico en donde hay mala vibra. ¿Qué tenemos que hacer o cómo podemos protegernos o cómo podemos mantener nuestra energía resguardada? Pues esa meditación es la que quiero hacer hoy con todos ustedes. Beso a la gente de Jalizo que me está saludando. Me voy el jueves a Guadalajara para nuestro curso. Hoy me acaban de avisar ahorita que tenemos el cupo lleno, se nos faltan cinco lugares. Estoy súper agradecido con la gente, estoy feliz de verdad de la respuesta, y de toda la gente que va a viajar a nuestro curso de Mente Creadora. Gracias, 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 porque llevo todo el año con todos los eventos Solved Out, semanas antes del evento, o sea, ha sido una cosa preciosa. No ha habido un evento en ninguna parte que me ha tocado ir, en Estados Unidos, en México y en Europa, que no se haya llenado, y eso se los agradezco muchísimo a todos ustedes. Entonces, vamos a aprender cómo podemos generar esta frecuencia, esta vibración, para poder mantenernos lejos de la energía del envío. Entonces, primero, importantísimo, tú eres poroso o no eres poroso. ¿A qué me refiero? Si tú entras al lugar diciendo, ¿quién me está tirando mala vibra? ¿Quién me querrá tirar mala vibra hoy? Tú entras receptivo a la mala vibra, te vuelves poroso, y la energía se va a pegar en ti. Pero, si tú entras al lugar, como falda de hawaiana, así, tururún, tururún, sin porosidad, entras al lugar en una atención, en una conciencia muy luminosa, aunque te tiren malas vibras, no se va a pegar. Nuestra energía, y esto lo tenemos que entender, es como un sartén. Cuando un sartén tiene teflón, ¿han visto esos sarténes de teflón? Así que se resbala el huevito estrellado, así muy feliz. Bueno, nosotros podemos ser como un sartén con teflón. Entonces, que venga la energía y va a pasar por nosotros, pero no nos va a atrapar, no nos va a comer. O, podemos ser como un sartén viejito, de estos que ya están muy rayados, que son porosos, y entonces todo se les pega y el cochambre se les pega, y cada vez que lo lavas tienes que hacer todo un trabajo. Vamos a aprender cómo podemos levantar esta frecuencia de vibración. Importante, jamás en la vida vayas pensando, me tienen envidia, ¿qué voy a hacer? Eso no funciona, eso no resulta. Ve por la vida pensando en, el universo es bueno, yo soy un tipazo, soy una tipaza, ¿cómo me quiero? ¡Qué bonito estoy! Y así tu energía va a ir para arriba, ¿de acuerdo? Vamos entonces a trabajar nuestra meditación. Vamos a contactarnos de una... Ah, me voy a hacer una pregunta, luego si quieren profundizamos más. Hoy nos toca meditar, pero me hacen una pregunta. ¿Cómo protegerse? La mejor protección es tirar buena vibra, sin duda. La mejor protección es que tú seas una persona positiva, correcta y luminosa. Hay cosas que nos pueden ayudar, sí, tenemos cuarsos, cuarsos, el cuarzo negro que es poco común, pero hay un cuarzo negro que es muy útil, hay un cuarzo que a mí, un mineral que a mí me encanta, que es el jéquime, que es un mineral muy, muy especial, con una frecuencia muy padre. Hay otro mineral que se llama la shunguita, que también nos ayuda a mantener nuestra energía protegida. Si alguien quiere profundizar más en estos temas, el curso de sanar y armonizar, hay muchísima información de cómo estas cosas nos pueden ayudar. Entonces, vamos a meditar, meditación para elevar la vibración. No vamos a decir, meditación para que no te den media, no. Meditación para elevar la frecuencia de vibración. Y de esa manera nos vamos a ir limpiando y liberando de todas las cargas. También, esto sí, si alguien ya se siente como muy saturado de envidia, si alguien se siente como muy pesado, muy cargado, les recuerdo, aquí tengo mi costalito, así con Atma, como aparece aquí en el costalito, hay nuestra tienda virtual y aquí hay centros de limpia, rituales de limpia, sprays para hacer como espacios de sanación energético para proteger los espacios, ahí, así con Atma, ahí se pueden meter, síganos en Instagram y ya van a encontrar rituales. Bueno, a meditar. Te voy a pedir, por favor, que coloques tu cuerpo bien equilibrado, que coloques tu cuerpo muy, muy sereno, por favor. Que percibas cómo está de tenso tus hombros. Recuerda que siempre les recomiendo adelante, arriba y atrás para liberar los hombros. Fíjense qué diferencia de los hombros aquí, adelante, arriba y atrás para liberar los hombros. Las plantas de los pies bien apoyadas. Si te está ahorcando tu cinturón así, tienes, eres un panzón de doble panza, desapróchate del cinturón para que te cuelgue tranquilamente. No necesitamos estar apretados para meditar y cerramos nuestros ojos en paz. Permitimos que el aire se adentre en nuestro interior. Inhalamos profundamente y exhalamos con suavidad, con calma y con paz. Inhalamos por la nariz. Acompañamos el viaje del aire al interior de nuestro cuerpo. Dejamos que nuestro cuerpo se llene de este aire bellísimo. Y luego exhalamos por la nariz. Y vamos a comenzar a sentir que el aire que entra en nosotros nos limpia. ¿Qué es un aire fresco? Si a alguien le es fácil visualizar, visualiza que es un aire verde, como un verde amarillo, muy, muy limpio, muy refrescante, que va entrando en tu interior. Vas a dirigir ese aire a todo tu cuerpo cuando inhalas, guías el aire hasta tu abdomen, sientes que el aire limpia tu abdomen y cuando exhalas, brota el desecho, lo que puede salir de ti. Vuelves a inhalar profundamente, dejas que se llene en tus pulmones, que se llene tu corazón de este aire fresco, lo extiendes y luego exhalas por la nariz y dejas salir el residuo. Puedes inhalar esta sensación fresco, puedes inhalar esta sensación fresca y agradable y llevarla a las plantas de tus pies, a tus muslos, sintiendo que fluye, que pasa, que limpia y luego lo dejas salir. Lo haces unas cuatro o cinco veces, entras de aire, colorido y fresco, luminoso y limpio, libera todo tu cuerpo, lo sana, lo equilibra, lo balancea y luego sale de ti en calma y en paz. Después, vas a llevar las palmas de tus manos a la zona de tu ombligo, como si cubrieras con tus palmas la zona de tu ombligo y vas a hacer ahí unas respiraciones muy tranquilas, sintiendo que tu ombligo es un botón de seguridad. Y cuando inhalas, vas a visualizar que aprietas un poco tu abdomen, como si hicieras una pequeña abdominal y luego exhalas por la nariz. Esto es para que tu energía, tu campo energético, se refuerce. Inhalamos, apretamos el abdomen y exhalamos por la nariz. Una vez más, inhalamos, apretamos el abdomen y exhalamos por la nariz. Sintiendo como todo es ligero, como todo está fluyendo, como todo adentro de ti está en armonía, en calma. Y desde este lugar, vas a generar cuatro pensamientos muy felices. ¿Qué cosas te alegran la vida? Puedes pensar en las personas que más quieres y vas a llenarte de esa alegría de compartir con esa gente tan especial. Sientes las emociones del cariño, sientes las emociones de la paz, sientes cómo te producen bienestar, cómo estar con esas personas te hace bien. Y lo respiras, lo dejas entrar, lo dejas crecer. Estos pensamientos suben nuestra frecuencia de vibración. Vuelves a generar un pensamiento de un lugar que te viene muy bien, de tu lugar favorito, donde tú encuentras la calma, el gozo y la paz. Y puedes pensar en ese bosque, o en esa playa, o en ese lago, o en esa vista, o en el atardecer. Y te llenas nuevamente de las sensaciones, los pensamientos agradables, luminosos de ese lugar. Vuelves a respirar, y en este tercer pensamiento puedes pensar en algo que agradeces, algo muy lindo que agradeces en tu vida, tu cuerpo sano, tu casa linda, el vínculo estrecho que tienes con tu pareja, el amor de tus hijos, sientes toda esta gratitud, y te llenas de esta gratitud, y te conectas con esta gratitud. Y lo respiras, eso es, y te llenas de calma, y disfrutas. Y la cuarta respiración es otra vez sobre ese tema, qué te hace bien, qué te pone de buen humor, qué actividad, en qué entorno, en qué contexto, tú estás muy bien. Y vuelves a inhalar, y vuelves a conectar, y cada vez que tú piensas en algo agradable, en una bendición, en algo que agradeces, en un regalo de la vida, tu energía sube, sube, sube y sube. Inhalas muy profundo, y aquí es la única indicación importante, vas a juntar de las dos manos tu dedo medio con tu dedo pulgar. Y así, con tu dedo medio y tu dedo pulgar, cierras un circuito energético, para que tu energía se quede vibrando alto. Y con tu dedo medio y tu dedo pulgar presionados, vas a hacer tres respiraciones tranquilas. Inhalas, inhalas, sientes como te llena, te contactas con esta energía, disfrutas esta energía, y exhalas con suavidad. Y otra vez, inhalas, llenito de esta energía bonita, vibrante, respiras, ahí en una frecuencia linda de gratitud, de gozo, de dicha, y luego exhalas con suavidad, y luego otra vez, inhalas profundo, exhalas con suavidad, puedes soltar, después de la tercera respiración, tus dedos, el dedo medio con el dedo pulgar, y abres tus ojos, vibrando alto, y muy bien, y en paz. Quiero saber cuándo van terminando, pulgarcitos, corazones, letreritos, por favor, para saber que están volviendo de este estado. Y lo voy a explicar, para que no se me hagan bolas. Es muy fácil, pero es importante que entendamos qué estoy haciendo. Esta meditación, para poder mantenernos vibrando alto y evitar las envidias, tiene tres fases. La primera fase, yo respiro y limpio mi cuerpo. Limpio mi cuerpo a través de mi pensamiento, limpio mi cuerpo a través de la intención. El aire que absorbo va fluyendo en mí y me va limpiando. Me va limpiando en luz amarilla, luz amarilla verdosa, que me encanta, va fluyendo a través de ti. Oye Fer, yo no veo colores, no importa. Respira y pide que ese aire vaya limpiando tu interior. Esa es la primera parte. La segunda parte, vas a respirar y con tus palmas de las manos así, vas a presionar la zona de tu abdomen, donde está tu ombligo. Vas a presionarla un poquito y vas a hacer como un abdominal. ¿Por qué? Porque esto hace que ya que estás limpio, tu energía se retenga en tu cuerpo. Eso es muy importante. Entonces, haces otras tres respiraciones con tus manitas en el abdomen, siempre sintiendo la respiración que se extiende, que crece. Y la tercera fase, voy a pensar en cosas positivas, luminosas, en la sonrisa, en la alegría. Miren, queridos, queridos brocafans, tenemos tantas cosas bonitas en la vida, todos, eh. Tenemos tantas bendiciones por instante, por minuto, respirar, ver los colores, que tengamos un buen clima, que tengamos arbolitos, plantas, flores, perros, gatos, que podemos contactar con eso. Y esos pensamientos, respirándolos, nos van a subir la vibración. Y una vez que tienes la vibración arriba, que tuviste pensamientos amorosos, generosos, constructivos, dedo medio y dedo pulgar. Esto nos ayuda a cerrar un circuito energético, dedo medio y dedo pulgar. ¿Ok? Ya los vieron, el dedo medio es el que está en medio y el dedo pulgar es el gordito. Entonces, dedo medio y dedo pulgar, los presionamos y hacemos tres respiraciones. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos la energía arriba, hay que cerrar el circuito, que nuestra energía, que está alta, permanezca ahí. Oye Fer, ¿lo puedo hacer diario? Claro. Pero además es que esto es muy útil si vas a un entorno que sabes que es hostil, pues hay que hacerlo. Y hay que aprender a hacerlo de una manera muy fluida, energía arriba y cerramos el circuito. Deseo que, desde Tamuil me encanta, me deseo que aprendan, que les gusta, que compartan esta información. Acuérdense que este proceso de crecimiento y de expansión es más bonito si lo compartimos. Y, si en el mundo hubiera más gente vibrando alto, muchas cosas feas no ocurrirían. Tenemos todos que velar porque la energía del mundo mejore. Una cosita más, les recuerdo, esto porque lo tengo aquí presente, así se llama con Atma, Atma con T-A-M-A, con Atma, en Instagram nos pueden seguir. Y ahí están, si alguien necesita, rituales, procesos, velitas, cosas muy útiles para limpiar la energía. Pero lo más importante que quiero que se quede en el día de hoy. Una persona que vibra alto, una persona que es luminosa, una persona que vive en el cuarto piso de la paz, del amor, no tiene que preocuparse por la envidia. Las personas felices no necesitamos cuidarnos de nada. Las personas felices tenemos la responsabilidad de seguir siendo muy, pero muy, pero muy felices. Les mando un beso. Instagram, ayúdame a etiquetar a los que les sirva. Facebook, por favor, compartanla públicamente. Denle un me gusta. Acuérdense, estamos en una promesa, ¿eh? Si ustedes me ayudan a llegar a los 100 mil en Facebook, Instagram, unos 115 mil, que ya vamos muy bien. Si me ayudan, yo les voy a regalar 13 días de clase continua al principio del año maya, que es el 26 de julio, para que estemos afinaditos, vibrando en lo que es importante. Les agradezco siempre su presencia, siempre su cariño, y probablemente, aviso, dependo de la lluvia, probablemente el jueves convoque a una meditación en vivo en Guadalajara. Vamos a ver, porque dependemos del clima. Este clima en un parquecito tenemos que ver cómo va, pero que estén atentos, amigos de Guadalajara, la gente que va al retiro, el jueves a lo mejor les aviso, nos vemos para meditar y por ahí nos encontramos. Les mando un gran abrazo a todos. Mucha luz en ustedes y para ustedes. Cuídense mucho. Bye, bye.